Voy a restablecer, si los españoles nos dan su confianza, el Ministerio de Agricultura. Eso supone la decidida voluntad de situar al sector agrario entre las prioridades políticas de la nación española. Seguiremos defendiendo el sector agrario español en la negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea y de la futura política agraria común. Comenzaremos por dar la batalla en el debate de las perspectivas financieras peleando para que no se reduzca la aportación europea al sector agrario. Se necesita un Ministerio de Agricultura con un ministro competente, con un ministro que sepa exactamente lo que hay que hacer, que sepa manejarse en Bruselas, que sepa negociar y que se gane el respeto de los demás, que es lo que triste y desgraciadamente no ha ocurrido en España en los últimos años. No nos gusta la nueva PAC porque hace tabla rasa del sistema anterior y se orienta hacia una ayuda plana por hectárea, homogénea por estados y regiones. Consideramos que el modelo de reforma que ha propuesto la Comisión Europea deberá ser objeto de modificaciones, pero no de modificaciones menores, sino de modificaciones sustanciales para no crear gravísimos problemas a la agricultura española. Creemos que el debate sobre la reforma de la PAC debería aplazarse y debería aplazarse hasta que se aprueben los presupuestos agrícolas para los años 2014 o 2020, ya que, lógicamente, si no sabemos cuáles son los presupuestos, es muy difícil negociar cuál es la PAC. Vamos a reclamar que la nueva propuesta contenga mecanismos eficaces para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de gestión de crisis. Vamos a trabajar para cerrar alianzas estratégicas con otros países que tengan los mismos intereses que los nuestros. Elaborar un estudio de impacto que la aplicación de la reforma de la PAC produzca, sobre todo, el territorio nacional, que nos sirva como instrumento negociador en Bruselas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!